Qué bárbaro, qué maravilla, era un crack por donde se lo mirara, una estampa al niño más Antonio, un jugador de fútbol que era un bailarín, yo lo vi jugar, lo vi hacer un gol inolvidable en la caixa de Defensor Sporting en Montevideo, en el arco que da el río, una cosa fabulosa, se lo hizo a Rotman, que también era argentino, del club Rampla Juniors. ¿Era un partido Rampla Juniors contra? Contra Defensor Sporting. Y bueno, fue un gol inolvidable y yo lo vi ese gol, Arminio Monsantoño, era un jugador de una elegancia y de una prestancia y de una sabiduría extraordinaria. Arminio Monsantoño. Horacio, una fotito le va a hacer.